¡Suscríbete al canal! Y sin que es alemán, es que tiene que ser una mierda, prefiero la mezclada llevar un cristal. El mundo es un sitio horrible, los que no habitamos no somos mejores, es una gilipollez intentar resumirlo en canciones de amor. Fotos de Instagram, mi percepción de bar de malasaña, es insensato querer ocultar el 90% de la realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora que no estoy pensando de eso, no hace tanto que es lo que cambió. Dicen que el amor es una atracción de partículas químicas, que debe de alimentarse con sinceridad. Y sé que no hable daño a nadie, sacando a la luz lo que llevo por dentro. Y que yo no aspiro a ser como un granito de azúcar en medio del mar. Pero ya renuncie a todo el postre en la vida pacífica, no me apetece el conflicto, he decidido volverme a callar. Y que no me apetece el conflicto, no me apetece el conflicto, no me apetece el conflicto, he decidido volverme a callar. Y que no me apetece el conflicto, no me apetece el conflicto, no me apetece el conflicto, he decidido volverme a callar. ¡Gracias!